Bueno, nos enteramos ayer a la mañana de que habían roto una de las estatuas que tenemos en la entrada del club. La de Isaías Romanos la rompieron por la mitad, la cortaron por la mitad. Cabeza y mitad del tronco en el piso. Los ojos de la cabeza, o sea, los ojos, los ojitos pintados de rojo, o sea, que fue vandalismo, vandalismo puro. Es vandalismo puro. ¿Quién les pudieron ser? ¿Alguien vio algo? No, no, nadie vio nada. No es el primer acto que tenemos en el club en este año. El año pasado hemos tenido varios altercados, nos han robado la cantina del fútbol menor infantil como tres o cuatro veces, robaron el vestuario de primera, rompen vidrios. Es un acto de vandalismo muy grande. Y esto, la tristeza que nos provoca, son dos estatuas que tienen 50 años aproximadamente. Y hoy te digo que, como le dije a unos colegas tuyos, es un balazo al corazón para el comercial esto. Romper eso, en la forma que lo rompieron, es un balazo al corazón para el club comercial. ¿Quiénes eran esas dos personas para aquel vecino que no conoce? Melón Troncoso y Isaías Romano. La que rompieron es la de Isaías Romano. Fueron dos jugadores de comercial, dos cracks de comercial. Ya te digo, son estatuas que tienen 50 o más años, 50 o más años. Realmente esto llegó a un límite en el cual te agota, te cansa, te cansa porque no sabés qué hacer, no sabés qué hacer. O sea, nosotros no somos un club millonario, somos un club con muchas carencias, en el cual hoy estábamos hablando con el presidente del club, que ya estamos pensando en poner cámaras que te origina un gasto, te origina un costo muy grande. ¿Nos va a originar un costo más grande restaurar esas estatuas? Yo no tengo ni idea ni cómo se hace, ni quién lo puede hacer, no tengo ni idea. Por ahí aprovecho el medio para ver si la municipalidad nos puede dar una mano, si ellos tienen gente que se dediquen a eso y ayudarnos a restaurar esa estatua, que tiene que estar otra vez en el lugar que corresponde. ¿Los autores de todos los hechos de vandalismo, ustedes creen que son las mismas personas, el mismo grupo? Hay distintos, hay distintos. Nosotros hemos sabido de algunos chicos, criaturas, que se han metido, han robado golosinas, esas cosas. Pero creemos que esto no, esto ya fueron, ya son personas grandes. Son personas grandes porque, ya te digo, van lisa y llanamente a romper algo, a romper algo. Y no podés acusar a nadie porque realmente no sabés quién es. Ojalá yo supiese quién es, ojalá. Yo te puedo asegurar que no rompés más nada si supiésemos quién es. Pero no sabés, no sabés, no podés apuntar a nadie. Pero lo que llega un momento que ya estamos realmente cansados. ¿Qué le diría a este grupo de personas, o jóvenes, o chicos que hacen ese tipo de cosas? Ay, lo que le diría, lo que le diría. Primero le preguntaría si tienen familia, si tienen madre, si tienen padres, si tienen hermanos, si tienen una casa. Si son hinchas de comercial, más doloroso todavía, porque esa comercial es la casa de todos los hinchas de comercial. Si no quieren al club, si son hinchas de comercial y no quieren al club, haciendo una cosa de esas, te imaginas que no podés esperar nada bueno de esa gente. Y si no son hinchas de comercial, yo supongo que no son hinchas de comercial, mucha maldad. Son gente mala, o sea, no le podés decir nada porque tienen maldad. Y ya cuando la gente tiene maldad, ya no se puede hacer nada.